Hola Aries, hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020 y antes que nada tengo que anunciaros y daros muchísimas muchísimas gracias porque este canal acaba de llegar al primer millón de suscriptores. Es algo increíble. Muchísimas 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 gracias a todos los que formáis parte de esta gran familia cósmica y los que permitís con vuestra colaboración, con vuestra presencia contribuirá a que podamos seguir haciendo estas predicciones todos los días. Muchísimas muchísimas gracias. No tengo palabras para definir lo que sentimos aquí en el gabinete en este día. Gracias. Bien, vamos ahora con tu predicción. Los sucesos a tu alrededor suceden con mucha velocidad y debes aplicar tu inteligencia maravillosa para adaptarte a los cambios, pues la energía cósmica que procede de tu regente, que es el planeta Marte desde que naciste, crea un verdadero arco iris de posibilidades imprevisibles, que además pueden ser algo que determine muchas cosas. Es como si tuvieses que tomar alguna decisión y en el fondo supieras cuál es la más adecuada. Hay cambios ambientales y trascendentales a tu alrededor que influyen en tu organismo, particularmente si padeces de algún tipo de alergia o rinitis. Si estás sintiendo síntomas poco usuales, tal vez se trate de algún tipo de reacción similar. Por otra parte, cuídate, pero no te impresiones ni te vuelvas hipocondríaco o hipocondríaca, no te obsesiones con ello. No descuides tu vida afectiva porque el amor espera que des uno de los pasos más importantes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después te cuento una cosa que seguro que te va a encantar saber. En la salud hay buenas noticias en el sector de la salud, salvo lo que acabamos de mencionar, pues empiezas a recuperarte de algunas dolencias y malestares pasados y ahora se abren para ti nuevas perspectivas para mejorar mucho tus condiciones físicas y padecimientos nerviosos causados por el estrés. Sea como sea, te vas a empezar a tomar las cosas con más calma y eso también tiene un extra de felicidad. Y para el tema del trabajo, tu trabajo durante esta etapa estará muy bien protegido, cósmicamente hablando, y lo que debes hacer para conseguir un éxito firme es concentrarte cuando hagas las cosas ya que pueden haber interrupciones a media tarde o así y algunas demoras en papeleos, burocracia y cosas que parece que están un poco lentas, que podrían demorar los resultados que puedas estar esperando. Para el tema económico financiero puedes tener algo de suerte en el azar, pero también avisos de precaución, pues podrías dejarte llevar por unas ganancias iniciales y continuar, lo cual sería bastante desastroso porque tendrías que dejarlo ahí, ¿no? Es un poco disfrutar de la ganancia actual, pero también irlo dejando ahí. Sería perjudicial si insistes en jugar y apostar de más, así que máximo, máximo cuidado. Y para el tema del aspecto del amor, estarás iniciando algo nuevo, algo distinto en tu relación de pareja. Será como darle un poquito de chispa distinta a algo que estaba un poco rutinario, algo que estaba siempre cayendo en cierto estado de monotonía o tal vez que necesitabais como un soplo de aire fresco. La verdad es que es algo que vas a saber hacer conscientemente y, por supuesto, también depende del signo de tu pareja, por supuesto, pero va a ser algo que os va a motivar muchísimo a seguir adelante con lo que llevéis a cabo. Si estás soltero o soltera, ahora sabes quién te busca por lo que eres y quién por lo que tienes. Y ahí, esta cualidad hoy que vas a tener va a ser maravillosa si la sabes aprovechar bien, porque vas a saber quién te quiere por interés o quién te quiere por lo que puedes aportar. Por lo tanto, es algo fantástico. En cuanto al tema energético, hoy tu energía está intermedia. De hecho, durante todo el día mantienes una energía equilibrada, tanto por la mañana como por la noche. No hay ningún sobresalto ni ninguna situación que te agobie o que te angustie. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un aviso intuitivo que te indica lo que debes evitar en una relación incipiente, en algo que debes poner en consciencia. Y también ten cuidado con dejar que tus emociones te dominen en algunas áreas de la vida. Muchas veces, tanto para bien como para mal, nos dejamos llevar demasiado por fogonazos de energía. Es como que nos dan inspiraciones y tal, pero hay que analizarlas un poco. Y también ten cuidado con caer en estados de arrogancia. Tú no sueles ser un signo muy arrogante, pero sí que es cierto que como buen hijo o hija de Marte, que te rige Marte, pues tienes siempre ese toque de saber lo que haces y por lo tanto puedes dar la impresión de arrogancia, pero en el fondo no lo eres. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día en el que ponéis en claro muchos temas. Sabéis de la forma en la que queréis desenvolver las situaciones y no hay ningún tipo de conflicto. Si más no, si estás estudiando desde casa, sí que sería prudente que utilizaras tu sentido común para no dormirte en los laureles, para no estar de aquí para allá intentando evitar lo inevitable, que es que tienes que sentarte a estudiar. No hay otra. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes un día genial en el que además sientes la plena confianza de que puedes hablar con alguien de este signo absolutamente de todo lo que sea necesario. Además, sabes cómo desenvolver ciertas cosas, cómo hacer otras más importantes, cómo hacer que verdaderamente se nutra el día de experiencias útiles y que sea algo muy, muy interesante. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día encantador, con mucha alegría y también muy buena comunicación, por cierto. Si tenéis que hablar de algo o aclarar algún tema, hoy es el día. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día sensacional, con una alegría, con una certeza maravillosa. Así que os ponéis de acuerdo en un montón de temas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Bien, y ahora lo que te quería comentar. Como todos los inicios de mes, siempre te aviso para que estés pendiente de que hemos actualizado el calendario en la zona privada de miembros. Para todos aquellos que ya estáis inscritos en la zona privada, sabéis que hay un calendario, un panel, en el panel donde ponemos todas las fechas importantes, ¿no? Para hacer las duchas de sal y de azúcar, para hacer rituales y sobre todo todas las notificaciones que queremos que podáis llegar a saber, ¿no? Entonces, que sepáis que ya lo hemos actualizado, hemos incluido unos rituales súper interesantes para este mes. También hemos añadido las fechas de mayor suerte para todos aquellos que queráis abrir un negocio o para todos aquellos que queráis dar una declaración amorosa a alguien que os guste o alguien que os interese. Los días son muy importantes tenerlos en claro. Esto no significa, quiero hacer un paréntesis, que las duchas, yo cada mes lo digo, pero por si hay dudas, las duchas vamos a seguir avisándolas aquí en público. Solamente este calendario sirve para todos aquellos que queréis marcarlo en el vuestro y ser previsores y tal, además de el extra de los rituales exclusivos que aquí por falta de tiempo pues no podemos incluir en este canal porque este canal es de horóscopos diarios. Y si quieres inscribirte a esta área privada de miembros y también beneficiarte de todos estos servicios premium extra, ya sabes que es entrando en el navegador y tecleando en la barra de dirección pues la dirección que aparece en pantalla con una estrellita amarilla que pone www.gabinetedeluz.com. Ahí tienes toda la información y cómo inscribirte y las tasas y las tarifas y todo lo demás. También te dejo un enlace en la caja de descripción de este vídeo y también en el primer comentario de este vídeo. Vamos, que está por todos los sitios para que puedas echarle un vistazo si te apetece. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!